Estoy muy complacido en estar aquí estos siete años. Me ha permitido crecer como ser humano, poder colaborar con otros, salvar vidas, contribuir con eso, que es algo esencial. Le doy gracias a Dios por permitirme desarrollar una labor tan altruista como esta. Para mí ha sido una gran experiencia trabajar en el Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad 911, porque aparte de que ha aportado a mi carrera, también hemos tenido un compromiso de vida. Me siento agradecido de formar parte de una iniciativa como esta que ha hecho un cambio real en la República Dominicana. Me llena de orgullo porque entiendo que mi labor ayuda a salvar las vidas de las personas que llaman al Sistema 911. Tengo siete años laborando en esta institución. El trabajar aquí en 911 me siento como en familia, porque estoy rodeado de personas muy interesantes, con mucha experiencia y que me han dado mucho apoyo. Me siento orgulloso de mi trabajo, ya que a través de él el sistema puede salvar mucha vida.